El mínimo que tenía que hacer el Partido Popular en esta Cámara es comprometerse a no pactar con una fuerza de ultraderecha que mantiene un discurso guerra civilista. Un discurso guerra civilista. Y que avergüenza a todos los miembros de esta Cámara de rescatar a España, van a hablar ustedes de la derecha de rescatar a España, miedo da. Miedo da, yo. La verdad que ya no sé si criticarles por las barbaridades que dicen o casi darles las gracias porque nos van a hacer un favor. O sea, a quienes sí hemos leído historia y a quienes no tenemos ningún complejo ni ningún miedo de recordar lo que ha pasado en la historia frente a la ley de amnesia, como le dicen ellos democrática, no sabía yo que la democracia defendía la eliminación de la libertad de pensamiento y de lectura. Bueno, pues estamos quienes defendemos que efectivamente hay que recordar la historia. Partido Guerra Civilista. Vale, venga, empezamos que vamos para bingo. Yo recuerdo un partido, Guerra Civilista, recuerdo uno, de los que están ahora recuerdo uno, bueno, podría recordar la Esquerra, ¿verdad?, que también pacta con ellos, pero recuerdo uno. Y ese partido Guerra Civilista, y lo digo así literalmente, se llamaba Partido Socialista Obrero Español. Ahí había una persona que se llamaba Largo Caballero. Largo Caballero estaba en el Partido Socialista. Largo Caballero venía de ser nada más y nada menos que secretario de Trabajo con el gobierno de Primo de Rivera. Entonces se sintió tan demócrata, tan demócrata, que después de perder las elecciones, la izquierda, en la España republicana, en el año 33, la pierden frente a la derecha, y ellos deciden que no puede gobernar la persona que ha ganado, que Gil Robles no puede gobernar. Se le acaba haciendo un tránsito por Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, Ale Rus, pero no era la persona que había sido elegida por los españoles para gobernar. Pero es que tampoco lo aceptan, porque no les parecía suficiente, porque habían perdido las elecciones, el Partido Socialista, pero el Partido Socialista quería gobernar habiendo perdido las elecciones. Y Largo Caballero empezó a pedir a la población que se armara, porque quería entregar España. ¿A quién? Pues a lo que evidentemente se conformaba como la URSS. Y quería entregarlo, y quería que fuéramos un satélite de Rusia, y quería que estuviéramos en una dictadura comunista. Largo Caballero, del Partido Socialista, fue esa persona que dijo que la democracia estaba por debajo de los designios de Rusia, que tenía que ser entregado sí o sí a la dictadura del proletariado. Dictadura. No sé si María Jesús Montero es capaz de montarnos aquí un sinónimo, dictadura igual a democracia. Todo podría ser en el Partido Socialista. Largo Caballero estuvo detrás, por supuestísimo, del levantamiento del 34, un golpe de Estado como la copa de un pino contra la legitimidad de la República. En ese levantamiento, en ese golpe de Estado, se asesinó a innumerables personas, especialmente fueron a por religiosos. Eso, eso, en terminología de derecho internacional, se llama genocidio. Se llama genocidio. A partir de ahí continuaron con sus revueltas. Por supuesto que por el otro lado no fueron santos, por supuesto, pero quienes estuvieron azuzando desde el primer momento, desde el año 33, no aceptando un resultado electoral y en el 34 montando un golpe de Estado, un golpe de Estado violento que empieza en Asturias porque se querían hacer con todas las reservas que había de pólvora en Asturias y de explosivos en Asturias, fue un partido llamado Partido Socialista y fue una persona llamada Largo Caballero, de los cuales si ustedes se pasean por España encontrarán innumerables plazas, innumerables calles e innumerables monumentos. Y los que sí somos demócratas y sí estamos en contra de todas las dictaduras, de un lado o del otro, tenemos que pasear por calles de personas como Largo Caballero, repito, que fue, por ejemplo, una de las personas impulsoras de Paracuellos, de los asesinatos de Paracuellos, de los fusilamientos de Paracuellos. Bueno, pues allí, detrás de todo eso, estuvo un partido llamado Partido Socialista Obrero Español. No sé si me ha escuchado bien, señora Montero. A partir de ahora, ¿a quién le llama usted Partido Guerra Civilista? Yo no defiendo ninguna dictadura, yo no defiendo ningún golpe de Estado, pero usted sí defiende la historia de un partido que tiene las manos manchadas en la historia. ¿Quiere que hablemos de historia? ¿Seguro? ¿Quiere que hablemos de historia? ¿Quiere que hablemos de limpieza? ¿Hablamos de corrupción? En Andalucía, 682 millones de euros. Caso R, el caso de mayor corrupción de toda la historia de la política en Europa. ¿Le parece poco? ¿Quiere que sigamos hablando de historia, de política, de lo que usted quiera? ¿Quiere que hablemos, por ejemplo, de derecho? ¿Hablamos de derecho? ¿Quién era la responsable, como consejera del departamento encargado de haber recuperado, haber pedido la recuperación de los 682 millones de euros? Una persona, le sonora a usted, señora Montero, que se llamaba María Jesús Montero. Tenía que haber pedido la devolución de ese dinero. ¿Qué hizo usted? No pedir la devolución del dinero. Usted ha privado Andalucía de 682 millones de euros robados. ¿Por qué no lo ha pedido? ¿Nos lo quiere explicar? Usted que va tachando y va atindando al resto de partidos, nos lo quiere explicar. A lo mejor es porque las relaciones con X empresas a las que las subvencionaban era una relación de ida y vuelta. A lo mejor es que volvía parte del dinero. ¿Nos lo quiere explicar? Porque yo no puedo entender que una persona señale un partido que ni existía, Vox, no puedo entenderlo, señale otro partido que tampoco existía, que se llama Partido Popular, lo señale como Guerra Civilista, cuando su partido tuvo el peso, tuvo el protagonismo y tuvo el arranque de violencia que tuvo su partido, su partido. No puede usted hablar de nadie, de que está impulsando nada cuando ustedes nos han llenado las calles de menciones, las plazas, los monumentos, de gente que es responsable de la peor etapa de España y que es responsable de haber pedido que se armase la población, de asesinatos y de haber solicitado una dictadura del proletariado. Usted no puede hacer esas comparativas y usted no puede hablar de limpieza. Usted no está capacitada para hablar de limpieza en la política mientras que usted sea la protagonista de no haber solicitado la devolución de lo que hacía su entonces gobierno. Porque es que usted estaba en aquel gobierno de la Junta de Andalucía, en el de los 682 millones de euros robados con el caso ERE y usted nos da lecciones a los demás. Mire, a ver si lo vamos asumiendo. Alguna vez el Partido Socialista tendrá que enterarse que la democracia consiste en que unas veces ganas y otras veces pierde y casi le voy a hacer ya una profecía, ustedes van a perder. Van a perder en Andalucía, van a perder el gobierno en España y espero que lo pierdan de una forma medianamente honorable, va a ser toda una novedad. Y lo que van a ver es que todo lo que han inculcado, ese desastre de destrucción de la unidad de España, ese albergar a todos los golpistas, separatistas, comunistas, proletarras, todo eso esperemos, y yo sinceramente creo que lo podemos esperar con dos partidos de derecha que se unan, esperemos que todo eso sea borrado. Porque se han cargado el mayor sentimiento de españolidad, se han cargado la unidad de España, se han cargado el que no tengamos que estar mirando permanentemente a ver cómo nos saquean fiscalmente, se han cargado la hostelería, han bombardeado el campo, han bombardeado todo, todo lo que era bombardeable y han dado alas a todos los que querían bombardear todo esto. Entonces yo, de verdad, lecciones a otro sitio. Empezamos.